El año pasado nosotros realizamos ya la manifestación de IVA, nos creemos aquí en la Plaza de Armas, obviamente contra la violencia de la mujer y los feminicidios. Sabemos que Durango no ha sido la excepción, esperemos que realmente las autoridades se apliquen en los casos y realmente pues acepten que tenemos feminicidios en Durango y que la violencia se está incrementando. Entonces sí, hacemos una convocatoria abierta a Durango a que se manifiesten este día, esta va a ser una plataforma para mujeres y por mujeres para manifestarnos en contra de todas las violencias, precisamente las violencias machistas. Hoy justamente Selena tenemos la noticia de una mujer encajuelada e incinerada, pues el tema está escalando. Fíjate que lamentablemente esta chava de 18 años, pues obviamente primero fue violentada, pues tenemos la clara muestra de que tiene todas las características de un feminicidio, porque primero pues se la llevan contra su voluntad y luego pues es violada y pues obviamente pues al final terminan con su vida, que es lamentable porque pues ya es un caso de muchísima agresión contra una mujer, pues nunca se había suscitado un caso así con esa magnitud que fuera encajuelada y incinerada. Es lamentable y obviamente pues nosotros tenemos que alzar la voz como mujeres precisamente para que las autoridades se apliquen. Esto debe hacerlos entender que sí se necesita la alerta de género, porque decía Laurelena que no es necesaria en Durango. Claro que es necesaria la alerta de género, ante el incremento de la violencia en la mujer aquí en Durango, claro que necesitamos una alerta de género preventiva, precisamente que prevenga a que se incrementen los feminicidios. ¡Gracias!